Todos dicen que hay que conservar, hay que proteger la reserva, pero al final nadie no hace nada. Hasta eso las comunidades siguen desmontando y la reserva se va perdiendo. Entonces, la única forma de que paren los chaqueos es logrando que ellos mismos se comprometan a cuidar el bosque. Creemos que es la única forma. Entonces, de ahí es que salió esa idea de que se junten y se comprometan a trabajar bajo un proyecto de conservación. Al menos ese es el riesgo que se corre. Por ejemplo, al reconocerle, el municipio de Santa Rosa le reconoció a las cinco comunidades, a riesgo de que con el tiempo ellos, una vez reconocidos, lo desmonten todas esas parcelas que tienen. Pero, bueno, algo hay que hacer, digamos, es peor no hacer nada. Entonces, en su momento, en el 2007, el municipio de Santa Rosa apostó por las comunidades, o sea, confió en las comunidades y los reconoció, pero las comunidades han respondido. Pasan ya cuatro años y las comunidades, tal como dijeron, van a conservar 30 hectáreas de sus 50 hectáreas que tienen cada uno, lo están cumpliendo y ninguno se han pasado de ese límite. Entonces, significa que si las comunidades se proponen a cumplir un proyecto desde las bases, entonces lo cumplen. Entonces, las probabilidades, digamos, de que incumplan ellos es un 40%. Si no se han dado. Si no se han dado un partido. Entonces, no se han dado.